Pero desde que me quedé embarazada, algo en mí sabía que no estaba bien. O sea, me enteré y como que, no sé, no sé, como siempre he seguido yo mucho mi intuición y como que... Es un instinto. Sí, le dije a Alberto, le dije, pero todavía no hay que decirle a nadie. Me dijo, pero ¿qué? ¿Está bien? No sé qué. Solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos. Y como a las semanas, este, lo perdimos. Desde que somos chiquitas traemos esta cosa de, vas a ser mamá. Y vas, ¿no? Como de que si no eres mamá, entonces o pierdes un bebé, no vales lo suficiente. Y no es cierto, pero eso sientes cuando pierdes un hijo. O sea, sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando. Siempre me decía algo que nunca se me olvida, que me decía, a ti cuando te pregunten si sabes hacer algo, dices que sí y luego ves cómo le haces. ¿Tú sabes bailar pole dance? Sí. ¿No? ¿Tú sabes usar el no sé qué? Sí. Y luego, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le...? Y bueno, por supuesto, pues, mis hijos, ¿no? Yo creo que mi papá estaría... Eso es lo que a mí más pesar me da de la muerte de mi papá, que no conocemos. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Me da muchísimo gusto recibirlos. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus suscripciones. Gracias por los comentarios. Por todo, de verdad, porque es un cariño que, bueno, no nos conocemos de frente, pero bueno, yo les agradezco profundamente. Y para todos ustedes que me la han pedido, bueno, casi casi todos los comentarios me la han pedido, aquí está, una actriz muy bella, es una actriz de verdad de maravilla, que viene, que lo trae en la sangre, porque además viene de una familia de actores y además es una mujer súper, súper, súper trabajadora. Y lo más importante es que no se le ha olvidado esta parte personal que a todas las mujeres nos complementa. Así que me da muchísimo gusto y además le tengo un cariño muy, muy especial a Zurya Vega. Bienvenida a Zurya Zurya. Gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Hacía mucho que no nos veíamos y nos venimos hace poquito. Ya sé, y tengo que decir que yo soy suscriptora de tu canal. Te juro, me encanta, soy fan, te lo dije el otro día y siempre veo todas las entrevistas. Entonces, me encanta este espacio. Ay, no, Zurya, que tú eres un amor. Y nos encontramos justamente porque nos fui a entrevistar con motivo de la... Porque eres la sexta Juana. Yo soy la sexta Juana. Sí, bueno, ya estrenamos, ha ido muy bien, estamos muy contentos. Y pues nada, seguimos aquí dándole. Yo empiezo ahora con estrenos de teatro, con estreno de teatro. ¿Qué vas a estrenar, Zurya? Ay, estoy bien nerviosa. Voy a estrenar Blue Room. La que hizo Nicole Kidman. La que hizo Nicole Kidman. Es una obra que está bien padre y es bajo la dirección de Diego del Río. No sé si conoce su trabajo, pero es un director con el que yo quería trabajar. Yo lo veía, yo creo que lo decreté y decía, un día me va a llamar. Porque yo veía sus obras y decía, qué padre lo que logra este director con los actores. Actores que yo había visto en otros trabajos y de pronto decía, órale, guau, ¿por dónde los llevo? O sea, dirige actores padricísimos y creo unas atmósferas. Estoy muy feliz de que me haya llamado para este proyecto. Y vamos a hacer dos elencos, que eso también está bien padre. Estamos yo y Pierre Luis, Alfredo Gatica y Nayán. Entonces, todavía no lo define Diego. Al principio había dicho que sí, ahora nos dijo que no sabe. Igual en alguna ocasión, ¿no? Pero está como viendo todavía si va a dejar como fijos dos elencos o nos va a estar, nos va a estar cambiando. Es que es una obra muy difícil, Mara, porque son diez, o sea, diez personajes que hacemos solamente dos actores. Dos actores. Entonces, y es una obra que me gusta mucho porque se hizo hace años, bueno, la original, la ronda, en 1800, que cuando se hizo, enjuiciaron a los actores, los acusaron de obscenidad. O sea, fue una cosa, porque es una obra que plantea entre personajes de diferentes clases sociales, de distintas profesiones, distintos entornos, los encuentros sexuales, ¿no? La pasión, la proyección entre parejas, toda esta parte padrísima. Y entonces, pues en ese entonces, imagínate lo que esto era. Pero es muy curioso que una obra que plantea una o tal cosa siga vigente cien años después. Algo no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, claro, eso no es una adaptación, tiene cosas actuales de hoy. Pero yo la leo y digo, ¿cómo esta obra pudo haber surgido en 1800? O sea, parece que la escribieron ayer, ¿no? Entonces, está bien padre, está... ¿Cuándo tienen pensado estrenar? Cinco de noviembre. Ay, Dios mío. Y además de eso, Suria, ¿tienes algo que está pendiente por salir? También, acabo de regresar de filmar en Chile, me fui a vivir allá cuatro meses. ¿Con todo y Alberto y el niño? Alberto está en la serie también. Ay, qué maravilla. Nos buscaron para el mismo proyecto, entonces nos fuimos todos. La familia Burrón. Una serie de ciencia ficción que se llama El Refugio. Que va a estar en pantalla, en Stars. Entonces, esa... Todavía no tengo fecha, pero bueno, esa ya saldrá. Y es una cosa completamente distinta, ¿no? A lo que van a ver de mí o están viendo de mí en La Venganza de las Juanas. Entonces, justo eso es lo que estoy buscando hacer. Como que irme de una cosa a otra totalmente distinta. ¿Cómo ligadita? Ligadita, pero distinta. O sea, cambiar, retarte, sacarte completamente de la zona de confort. Eso es lo que he estado buscando estos últimos años, ¿no? Bueno, La Venganza de las Juanas, sí hay que verla porque tiene muchos mensajes que tienen que ver con nosotras las mujeres. Pero en específico, la preparación, Suri, a mí me dejaste de verdad impactada con esta. Porque no es fácil un personaje como el que tienes, no les voy a decir de qué, ni qué hace, ni nada. Pero la preparación que tienes para hacer, es un deporte, está considerado un deporte. Es un deporte, sí. Y que no utilizaste doble para hacerlo. Sí. Platícanos de Manny. Pues es que cuando... Juana o Manuela. Manny, está bien. Cuando llega este personaje y leo los perfiles de todas las Juanas, yo venía, Mara, de tomarme un año sabático voluntario cuando nace mi segundo hijo, Luca. Porque después de la primera, de Lua, yo dije, no pasa nada, no pasa nada si te tomas un tiempo para estar con ellos. Porque con mi primera hija obviamente fue de, se va a acabar mi carrera, no voy a volver a trabajar, nadie me va a volver a llamar, ¿sabes? Te entra esta cosa de, el mundo se te acaba y el posparto. Y con Luca dije, me voy a dar este tiempo, no voy a regresar los tres meses a trabajar. Me doy este año, para la primera audición que me buscan es para Juanas. En febrero de 2020, audiciono total, me acabo quedando con Manny y me avisan el 12 de marzo, 2020. El 13 de marzo, lockdown. Pandemia, no se sabe, y yo... ¿De qué? No. O sea, ¿cómo? Yo quería un año sabático, no dos. No, o sea, como otra... O sea, me dio súper fuerte esa parte de decir, no, no, era solo un año, yo soy muy workaholic y sí... Ya sé. O sea, me necesito estar... Entonces, hubo mucha incertidumbre con este proyecto de se va a hacer, no se va a hacer. Y entre que sí son peras o son manzanas, yo dije, bueno, pues yo me voy a empezar a preparar. Y yo tenía un poll ya en mi casa, porque hace 10 años hice una obra de teatro con Manolo Caro. Pero, este, bueno, pero tenía 21 años. Sí, lo que te decía el otro día, no es lo mismo 10 años después y dos hijos después, ¿no? Que a los 21 años subirte al tubo. Entonces, ya le dije, Alberto, móntame aquí en la sala, el este, no sé qué. Ahí voy en la sala. Ahí me lo montó, pero era el lugar donde quedaba. Mis hijos pasaban y me decían, ¿qué es esto, mamá? Una cosa para hacer ejercicio. Y ahí empecé, empecé como online con los mismos maestros, una academia de pole dance, que son padrísimos y buenísimos que están ahí en la condesa, a tomar las clases por Zoom, porque obviamente no podías presencial. Y yo todavía ni siquiera sabía... Si se iba a firmar o no. Si se iba a firmar o no. Y en esa época me ofrecieron como tres novelas. Dos de esas muy buenas, o sea, eran buenas oportunidades, ¿no? Con productores. Y yo estaba en ese... Una parte de mí decía, ¿y si no se hace? Y estás rechazando todo lo que te están ofreciendo. Porque en ese momento los únicos que siguieron trabajando fueron las novelas. La verdad, todo lo demás estaba parado. Y el otro me dice, no, pero es que esto es lo que quieres. Aférrate, espérate, espérate, espérate. Total, me esperé, no acepté nada. Y luego nos dicen, ya, se empieza a filmar en octubre. Y entonces ahí ya tengo chance nada más de un mes de tomar presencial. O sea, nada. Entonces yo iba de lunes a domingo al pool con Fafa, que es mi entrenador. Y no me podía mover mal. O sea, es que el tubo... Trabajas unos músculos que no son los que trabajas haciendo ejercicio. Son más como los que trabaja el futbolista. O sea, es como esta parte mucho de la pierna. Y no me podía mover. O sea, quedas como así. O sea, caminas como así. Entonces, nada. Te tienes que tomar este... ¿Cómo se llaman las cosas estas del ejercicio? ¿Qué? Sí, no quiero decir marcas, ¿no? Pero de los parches estos que te alivianan. Como las ligas. Y que te... Para poder volverte a subir. Porque aparte el cuerpo se te... O sea, eres un moretón andante. Claro. O sea, yo traía moretones. Me decían, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Traía moretones en todo el cuerpo. Acá, porque los agarres son acá, acá, acá. Pero yo... Es que se dan la vuelta. Nencia. Dije, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer yo. Y me obsesioné. Y bueno, y lo logré. Y sí estoy orgullosa de haberlo logrado, ¿no? Y también... Manny fue un personaje que a mí... Yo creo que los personajes en gran parte te eligen en momentos de la vida personal también. Y Manny fue un personaje que a mí me reconectó con mi ser, no mamá. O sea, con mi ser mujer, ¿no? Con mi yo. Tu parte mujer. Ajá. Y eso es algo padrísimo porque no mucha gente lo dice, pero después de la maternidad... Hay un momento en donde como que no te encuentras, ¿no? Existe este duelo entre la mujer que eras, que ya no vas a ser, que está bien y está increíble porque eres otra cosa mejor, pero no eres esa persona de antes, ¿no? Entonces, encontrar otra vez la sexualidad, la sensualidad, la pasión, la aceptación de tu cuerpo, porque tampoco es lo mismo un par de chichis a los 21 años que dos lactancias después. Esa es la realidad de las cosas. O a los 55 ya no era vida, aunque no hayas lactancias. Exactamente. Pero bueno, yo tengo 32, ¿no? Y de pronto veo a otra amiga que tiene 32 que no ha tenido hijos y no es igual. Entonces, para mí enfrentarme a un personaje donde iba a tener que estar súper expuesta físicamente también, ¿no? Entonces, en un set con 200 personas, en un calzón y un bra, porque no hay otra forma de bailar. O sea, fue un reto de aceptación, ¿no? De romper con cualquier pudor mío de Surya, ¿no? Para que Manny pudiera hacer lo que tenía que hacer. Y fue padrísimo. Y eso me regaló a mi Manny. Manny me conectó con esa parte otra vez. Y eso estuvo muy bonito. No, pues, y además muy interesante como lo estás planteando. Porque además tienes un canal, Surya. Sí, lo abandoné. Lo tengo abandonado, Mara, porque no tengo tiempo. Soy mamá. Sí. Y en ese canal compartiste este episodio que pasaron Alberto y tú de haber perdido un bebé. Sí. Perdimos un bebé. También ese... Mira, por eso, por ese tipo de cosas, salió y se soy mamá. Cuando tengo a Lua, ahorita te voy a contar lo del bebé, pero cuando tengo a Lua yo tenía esta espinita como decir... Ah, ¿cómo? O sea, esto también es la maternidad. A mí no me dijeron que me iba a pasar esto. O que iba a llorar en la regadera. O que me iba a sentir esta soledad. O que me iba a sentir no vista. O sea, que se me iba a caer el pelo. O sea, que onda, ¿no? Todas estas cosas que está... Es importante decirlas también. Eso no te hace una mala mamá. Compartirlas. Yo, la gente que me conoce, sabe que yo no hay nada en la vida que ame más yo que ser mamá y que a mis hijos. Pero conlleva cosas y conlleva cosas cabronas, la verdad. Y reales. Entonces, antes de Lua, ya Alberto y yo estábamos buscando ser papás. Y me quedé embarazada, pero desde que me quedé embarazada, algo en mí sabía que no estaba bien. O sea, me enteré y como que... No sé, no sé cómo... Siempre he seguido yo mucho mi intuición y como que... Es un instinto, ¿no? Sí. Le dije a Alberto... Le dije, pero todavía no hay que decirle a nadie. Me dijo, pero ¿qué? Está bien, no sé qué. Solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos. Y como a las semanas, lo perdimos. Y a mí me dio duro. Me dio durísimo porque viene... Claro, tiene que ver con toda esta cosa que no lo tenemos consciente, así muy claro. Pero que desde que somos chiquitas traemos esta cosa de, vas a ser mamá. Y vas, ¿no? Como de que si no eres mamá, entonces o pierdes un bebé, no vales lo suficiente. Y no es cierto, pero eso sientes cuando pierdes un hijo. O sea, sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando. ¿Y qué pasa si no voy a poder tener hijos? ¿Y qué pasa? Y entonces me va a dejar. Y entonces... Y tenía 28 años, me explicó. Y luego vas a ver doctores que te quieren meter. Bueno, pero entonces empiezas el tratamiento. Y yo, gracias a Dios en ese momento, yo dije, a ver, gracias a Dios y a Alberto. Porque Alberto tuvo un momento en que me frenó y me dijo, a ver, para. O sea, estás entrando ya en este lugar al que siempre dices que nunca vas a caer, pero es una línea tan delgada cuando estás en ese momento que te empiezas a tripear. Y me dijo, así, en este estrés no vamos a tener un hijo. Y yo, no, me estás castigando por haber perdido un bebé, ¿no? O sea, en ese momento, ha sido de las veces que más he odiado de Alberto. O sea, que yo no podía entender lo que me estaba... Para mí en ese momento era como, ¿qué me estás haciendo? O sea, ¿cómo que no vamos a... Y qué bueno que lo hizo así. Porque entonces yo como que dije, ay, bueno, sí, ya. ¿Sabes qué? Me empecé a hacer castings otra vez. Me salí del trip, no hice ningún tratamiento. Yo sabía que mi cuerpo estaba bien. O sea, tenía la confianza y la tranquilidad de que así era. Y a los como cuatro meses empezamos a intentar otra vez. Y me quedé embarazada. Me quedé embarazada. Al primer intento de ya no cuidarnos, me quedé embarazada. Y Lua nació el 11 de enero. Es capricornio. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Yo parí, parí, parí todo mi cumpleaños. Yo soy del 10. Somos caprichornios. Capricornísimas. Y Lua nació el 11 de enero, que es la misma fecha en la que yo me enteré que estaba embarazada de ese bebé. Obviamente nadie se dio cuenta de eso más que yo, ¿no? Porque para mí fue un momento en el que, sí. Y entonces en el canal quise compartirlo porque de mis amigas, o sea, de 10, 7 han tenido una pérdida. Sí. Pero ¿por qué se vuelve un tabú? No sé, no lo entiendo. Entonces por eso dije, lo voy a decir y además compartir lo que a mí me sirve, ¿no? También yo sí hice como un ritualito de cierre, porque al final son vidas que vienen por un periodo corto, pero vienen a enseñarte algo, por supuesto, ¿no? No es como, porque te dicen mucho, ay, no, pero no pasó nada, ni era nada así de mi hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, mi expectativa, mi todo, ¿no? Entonces hay que darle el peso de lo que significa una pérdida, ¿no? En mi caso fue, sí. Ahora, me sorprendió gratamente, Suria, cuando me enteré que te estaba, bueno, al poquito tiempo de conocer a Alberto y de tratarlo y todo, te casaste. ¿Cómo es que te enamoras de Alberto después de venir de una relación con un personaje público también? Y que no es fácil. Antes de Alberto, la verdad... Alberto Guerra, actor de origen cubano. Exacto, mi madre. Antes de Alberto yo anduve bastante novieñilla y saliendo y como que me iba de reventón y mis amigas como que tuve... De que terminé yo con Jorge Poza, que yo creo que fue mi relación anterior como más larga y más importante. Alberto, pues sí pasaron unos cuatro años o un poco más, ¿no? Y Alberto, me acuerdo perfecto... Alberto es amigo de mi hermana, vamos a empezar por ahí. Y Alberto, pues como que yo siempre que lo veía o andaba con alguien o yo andaba con alguien, ¿no? Pero siempre hubo como esta cosa como de curiosidad, pero nunca pasaba nada. Porque aparte, incluso Alberto salió con amigas mías en algún momento, ¿no? Digo que sin ningún rollo a la fecha ni nada, pero sí salió con amigas mías que siguen siendo mis amigas y que... Y yo decía, ay, no, ¿qué le ven a ese cubano? O sea, ¿por qué les gusta tanto ese cubano, sabes? Con esa nariz que no se piensa operar y que no se la opere, por Dios. No, jamás me muero. Y un día era la boda del diablito. Y me lo encuentro en el gimnasio, Alberto. Íbamos en el mismo gimnasio. Me dice, oye, tu hermana se va a quedar en mi casa, en Tepoztlán. Él vivía en Tepoztlán. ¿No te quieres quedar tú ahí? Y yo, no, gracias. No sé ni si voy a ir, tengo llamado nocturno, no sé qué. Al día siguiente voy a la boda. Y desde que lo vi entrar, era cumpleaños de una amiga mía, de Pati. Y Alberto llegó, había ido como por un pastel porque era su cumpleaños. Entonces ya llegó como con los pantalones del traje, pero con una playera. Pero Alberto tiene esta cosa que yo veo que muchos hombres le echan ganas como para estos looks desenfadados. Pero él es así, ¿sabes? Y eso siempre me ha sido muy atractivo. Como que digo, ay, qué guapo te ves. Y sí agarra lo primero que ve, me explico. No es, es como esa cosa. Y desde ahí fue de hola, hola, estuvimos en la boda juntos bailando, no sé qué. Yo a las 12 de la noche me fui como cenicienta porque dije, no, si yo me quedo aquí, yo ya no salgo de aquí. Jamás. Me regresé. Y al día siguiente hubo un detalle que me llamó la atención y que me gustó. Porque yo me había llevado la corbata, ¿no? Y estaba ahí. Entonces me escribe, no sé qué me escribió. Y le mando foto de su corbata. Y me dice, oye, no te puedo ver en dos semanas porque tengo a mi hija, ¿no? Alberto tiene a Penélope, que es la hermana de mis hijos. Pella tiene 20, va a cumplir, me parece. Alberto fue papá a los 19. Y como que me gustó. Como que dije, mira, qué... No, yo pasé divorcios, yo lo que hablábamos, ¿no? Pasé por novias de mi papá. Y como que le diera ese espacio a su hija y que fuera como, sí, te quiero ver, pero no te puedo invitar a salir hasta que... Y no te voy a presentar, obviamente, a mi hija, ¿no? Porque no hay momento, tú tienes tiempo. No, porque acabábamos de... Me dice, pero cuando te vea, te voy a dar un beso, ¿no? Alberto siempre ha sido como, es que la cultura y el... Y dicho, nuestro primer día, yo abrí la puerta y me dio un beso. Y ahí me enamoré. O sea, ahí me enamoré y dije, ya de aquí soy. Y nos fuimos a vivir juntos como a los dos meses. Está rapidísimo. Rapidísimo. Me dice, ya lo de Tepoztlán no estaba siendo práctico. Entonces me dice, oye, voy a rentar algo acá en México, ¿no? Ya voy a dejar... Y de ese silencio incómodo los dos de... ¿Para qué vamos a tirar dinero a la basura si sabemos que eso no va a suceder? Y fue como, lo intentamos, lo intentamos. Y a los ocho meses me dio el anillo de compromiso. Íbamos siete años casados. Y dos bebés. Y ocho juntos y dos bebés. Luay y Luca. ¿Te imaginabas, Uriah, pensabas en algún momento que eso iba a pasar en tu vida? Yo desde muy niña quería ser mamá. Eso sí es algo que siempre quise. Pero, por ejemplo, el matrimonio no era algo que fuera como importante así para mí. Para nada. ¿Porque lo viviste en casa? ¿Porque así creciste? ¿Porque así son tus ideas? No sé. Mis papás nunca estuvieron casados de entrada. Todo el mundo piensa que sí, pero no. Mis papás no estaban casados. Estuvieron dieciocho años juntos o diecisiete, no me acuerdo. Y nunca estuvieron casados. Y en mi casa, la verdad, y yo no soy religiosa. Entonces, el matrimonio en sí, en la iglesia y todo esto no era algo que me fuera muy familiar, ni a lo que estuviera yo como muy apegada. Pero, y Alberto y yo nos casamos, sí, por lo civil, hicimos nuestra propia ceremonia y fue una boda muy íntima. Pero a mí hay algo que sí me parecía, yo soy muy romántica y siempre me han encantado los chick flicks y todo este tipo de películas, son mis favoritas. Hay algo que me parece, algo muy romántico, y yo se lo preguntaba a Alberto, ¿en qué momento dijiste, me quiero casar con ella? No sé, este momento en el que el hombre toma esta decisión de le voy a dar un anillo y se lo voy a dar a ella, me parece un momento muy bonito por lo que esto implica, ¿no? Por el compromiso, más allá de si firmas un papel o no firmas un papel, el compartir, el querer ser compañero de vida de alguien. Y sí, la verdad, nadie nos daba... Ni dos meses más. Solo mi hermana, lo tengo que decir. Mi hermana fue la única que se me acercó y me dijo, Alberto, son partidas. Y mi hermana me cuida, la verdad. No, el mar no será bruja. Mi hermana me cuida y mi hermana lo conocía, sabía y me dijo, Alberto, son partidas. Y la verdad, sí, Alberto es la persona más culta que yo conozco, ¿no? Que eso es algo que siempre me ha encantado de él. Siempre sabe más que yo en muchos temas, ¿no? Y eso a mí me encanta porque nuestras pláticas siempre son... Podemos hablar de política, de religión, de fútbol, de béisbol, de los niños. Y somos una pareja que nos gusta estar mucho con amigos, pero mucho solos. Somos muy de ir a cenar solos, de viajar solos, de nuestra casa, de todo esto. Y la verdad, pues sí, hemos construido una familia sólida. Y vemos a nuestros hijos y es bonito. Es bonito ver cómo se quieren entre ellos. Y cómo es trabajar juntos, Uriah, porque han estado trabajando juntos en películas, ahora en serie. Y nos han estado llamando mucho. De hecho, para la obra también lo habían buscado a él, pero él ahorita ya trae otras cosas. Trabajamos muy bien juntos. Alberto y yo somos agua y aceite. O sea, si tú hablas con Alberto, me vas a decir... O sea, como que la gente... Marita se ríe porque lo conoce. O sea, pero como que la gente no entendería por qué él y yo estamos juntos y es justo por eso. Porque yo soy capricornio, como decíamos, o sea, de la estructura. Y soy tierra, ¿no? Y soy organizadora, y soy ahorradora, ¿no? Y cabra. Y él es agitario. O sea, él no pierde el pasaporte ni la cabeza porque la trae puesta. O sea, ¿me explicó? Literalmente. Entonces, igual en el trabajo. O sea, Alberto tiene una forma de trabajar y yo tengo otra y nos respetamos mucho. Y nos admiramos mucho. Y creo que eso es algo que nos ha hecho sobrevivir también muy bien el matrimonio dentro de esta profesión. Yo me emociono más cuando él se queda en algo. O sea, cuando le dan una noticia profesional a él que yo sé que es algo por lo que él ha trabajado. Que cuando me la dan a mí. ¿Sabes? O sea, realmente nos apoyamos mucho en nuestras carreras profesionales. Entonces, no somos celosos ninguno de los dos. También hay que decirlo, ¿no? Entonces, claro, podemos trabajar juntos. En esta última serie él no era ni mi pareja en la serie, ¿sabes? Y no tenemos nuestros acuerdos muy claros y nuestra forma de manejar las cosas. Yo sé cuando está de malas. O sea, sé cuando hacerle una broma, cuando no. Él sabe cuándo hablarme en el set o cuándo intervenir o no. No, si yo estoy, ¿no? O sea, como nos leemos muy bien. Ahora, no sé qué comentario hizo Alberto con respecto a la prensa. Que es justamente antes de empezar la entrevista platicábamos de la prensa. Pero no sé qué comentario hizo que la prensa se fue contigo para preguntarte qué quiso decir. Que habló mal de la prensa. La verdad, yo tampoco nunca entendí, pero se lo pregunté a él porque lo sacaron. Él hizo un escrito, me parece que fue de ese comentario para la revista Marta de Baile, si no me equivoco. ¿Sí, verdad? Para Moa. Para Moa. Alberto escribe súper bien. Y él lo que planteaba en este ejercicio, no, en ningún momento atacaba a la prensa. Lo que decía es que no era parejo, es decir, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito. Ustedes pueden darle información, pero si yo me pongo a hablar de ustedes, entonces hay una reacción, ¿no? Era como lo que planteaba, pero era más profundo que eso. Como un ensayo. Era un ensayo, muy bonito, por cierto. Y no faltó el que agarra nada más él y nos atacan. Y como Alberto, ya no, la verdad, pero en algún momento tenía esta cosa como de que no le gustaban los paparazzis y como más... Reservado, ¿no? Más reservado. Y Alberto tiene esta cosa de como parece un pitbull, pero no lo es. ¿Sabes cómo? O sea, es súper noble. Alberto es un pan. Alberto es, o sea, ves la relación que tiene con su mamá, cómo me trata a mí, la relación que tiene con sus hijos. O sea, realmente es un muy buen chavo. Ahora, también, Alberto tendría que estar aquí para contarlo y no me corresponde a mí, pero hay que indagar en las personas para ver por qué se manejan como se manejan, ¿no? La historia de Alberto hacia atrás es padrísima, pues dura, ¿no? Tener que dejar tu país, bajo qué cosas. Que siempre, a mí me encanta porque es muy bromista Alberto, pero siempre que estamos en cenas o así, le dicen, ¿y cómo llegaste de Cuba? Y él dice, en balsa. Se hace un silencio así de incomodísimo y yo de ya, este, ¿no? Pero él ha integrado estas cosas por las que ha sido buleado mucho tiempo, ¿no? Por las que ha sido esta cosa de, tú no tienes derecho a que en Twitter luego le ponen a, ¿no? Mi red social menos favorita, pues siento que es puro hate. Pero esta cosa de, tú que eres extranjero y no puedes opinar así, no, es mexicano, vive aquí hace 30 años, paga sus impuestos, ¿sabes? O sea, está, hace las cosas. Pero esta cosa como, sí, como racista al respecto de venir de otro lugar, pues también te hace de pronto tener otro tipo de barreras, ¿no? Que creo que el estar conmigo le ha ayudado a romper, ¿no? Y él se ha aligerado mucho al respecto. ¿Y cómo le hacen cuando los dos tienen que trabajar al mismo tiempo en diferentes lugares con Lua y Luca? Pues la verdad, mi mamá nos ayuda mucho, pero tenemos unas nanas maravillosas que sin ellas no, no, pues no podríamos, o sea, esa es la verdad. Intentamos nunca empatarnos. Ah, ya. A menos que trabajemos juntos. O sea, normalmente si yo estoy filmando, él no. Y así. Nos vamos como campechaneando para uno, estar más en la casa. Ahora en Chile, que estamos filmando los dos, pues teníamos el plan de rodaje y como nuestros personajes no eran pareja ni nada, muchas veces él filmaba y yo no, y viceversa, ¿no? Entonces, lo tenemos solucionado en ese aspecto. Pero nos gusta mucho estar con los niños, entonces por eso sí no... Sí, se dividen las labores. Sí, sí. Ahora bien, tú empezaste muy joven, Surya, tú vienes de familia de actores, tu madre, tu padre, tus hermanos, y bueno, ahora tu esposo y a lo mejor hasta tus hijos, otra generación. Empezaste muy joven también en la señora presidenta, me parece que fuiste extra. Eso siempre lo han puesto, pero no. Yo no me acuerdo de ningún personaje extra. No. En la señora presidenta, mi papá me daba permiso de meterme atrás del sillón toda la obra y al final salir a dar las gracias porque hacían un baile en las gracias que a mí me encantaba. En donde nos dejaba hacer extras y fuimos como asentiendo personajes fue en Don Juan Tanor. Ahí sí. Ah, pues ahí está el asunto. Y luego de ahí te vas, empiezas, creo que haces tu primer telenovela y te fuiste, Surya. De ahí, la regla en mi casa era que no podíamos dedicarnos a esto hasta que terminábamos la preparatoria. ¿No? Ya podríamos estudiar actuación o lo que quisiéramos. Pero particularmente si era actuación, cosa que le agradezco mucho a mis papás, sobre todo a mi mamá, que mi mamá quiso que tuviéramos una infancia... Dentro de lo que cabe normal. Ya era suficiente con lo que representaba mi papá, ¿no? Como para ser niños actores. No porque esté mal, sino que en nuestro caso mi mamá como que decidió proteger esa parte y que estudiáramos en la escuela y viajáramos y hiciéramos lo que teníamos que hacer. Y de familia. Y luego decidiéramos. Y así fue. La verdad, tuvimos infancias como muy normales. Y a los 16 yo me encuentro a Benjamín Khan, que justo ahorita me escribió... Es un amor y un talento. Es mi padrino. Él me dio mi primera oportunidad, mi primer trabajo. En casa de Cristina García, que es escritora, escribe mucho con Carlos Moreno, que es la mamá de mi mejor amiga de toda la vida, de Fátima. Y me lo encuentro en su casa y me dice, Benjamín, ay, Surya, tú eres la hija de Gonzalo, no sé qué. Sí. Cris le dice, sí, ¿quieres ser actriz? Oye, estoy haciendo un taller en el CEA, porque voy a hacer una serie que se va a llamar Sexo y Otros Secretos, para buscar el personaje de la hija de Luz María Cetina. ¿Te interesa entrar en el taller? Sí, sí, me interesa. Hice el taller, jamás pensé que me iba a quedar. Y me quedé. Y ahí yo logré tener un deal con la escuela en el que si yo mantenía un promedio, me daban chance de los llamados, pero eran poquitos llamados. Y de ahí me llaman al casting en sexto de prepa, el último año de preparatoria, a seis meses de graduarme. Después de 18 años en la misma escuela, y el VI y todo lo que conlleva. Me hablan, queremos hacer un casting para Alma y Hierro, ¿no? Uy, qué novela marina. Y a escondidas yo en lugar de irme a la escuela, me acuerdo, ese día me acuerdo porque determinó literalmente mi vida. Iba yo al camino que era hacia mi escuela y dije, me voy a hacer el casting. Y me fui a Televisa. Hice el casting, mis papás no sabían. Hice el casting, el casting fue avanzando y me quedé. Y entonces ahí sí vino el drama familiar, porque tenía que dejar la escuela. A seis meses de graduarme, porque pues era la protagonista juvenil. Entonces no... O sea, eran Blanca Guerra, Camacho y Jorge Posa y yo. Y mi papá, obvio, lo entendía porque le decía a Leonora, mi mamá, pues que son oportunidades que pasan. Una vez intentó hablar con Roberto para ver mi papá y sí, como que intervino sin decirme eso. Ya me enteré yo después como para ver si había posibilidad de acomodar, que me dieran menos llamados para que fuera a la escuela. Era imposible y la tuve que terminar abierta. Bueno, pero la terminaste como quería tu mamá. Y acepté el proyecto. Sí, bueno, mi mamá quería que la terminara en mi escuela, con mi graduación y con mi diploma de no sé qué. Le decía, mamá, si no tomo esta oportunidad me voy a arrepentir toda mi vida. Y sin duda creo que hubiera sido un error, porque Alma y Hierro además fue un... Tan caso. ...quitazo, ¿no? Y las novelas que has hecho también, Surya. Sí. Y este capítulo de Mujeres Asesinas. Sí, padrísimo con Pedro. Muy fuerte. Lo que pasa es que yo siempre intenté... Fíjate, a mí me relacionan muchísimo a las novelas, obviamente. Yo creo que porque los proyectos que hice fueron como contundentes. Pero en realidad no llevo tantas novelas. No, pero sí buenas, sí exitosas. Yo hice seis novelas, siete novelas. Lo que pasa es que me tocó protagonizar desde la primera, ¿me explico? Entonces, por eso siento que el recorrido en la novela en sí se siente más largo. Yo siempre intenté... Cuando hago Alma y Hierro me quedo en mi primer película, que fue Sin Ella, con Luis Roberto Guzmán. Y luego hago mi primera obra de teatro, que fue No sé si cortarme las venas a dejarme. Que luego hiciste la película también. Que luego hice la película. Entonces, esa ha sido como la estructura que le intento dar a mi carrera, ¿no? O sea, como que yo dije, yo no me quiero quedar nada más en las telenovelas. Y yo amo las telenovelas, ¿eh? Yo, de mi boca jamás van a escuchar que yo nunca voy a regresar. O sea, yo le debo mi público y gran parte de mi carrera a las telenovelas. Y claro, está evolucionando la industria, ¿no? Ha cambiado y ahora las series y todo. Pero yo creo que cada lugar tiene su público y tiene su espacio, ¿no? Cuando dicen, no, las telenovelas ya no son lo de antes. No son lo de antes, pero siguen siendo. Sí, claro. Y siguen teniendo un público y un público que es muy especial. O sea, muy especial y muy fiel y muy todo. Entonces, yo creo que el punto está en saber equilibrarlo, ¿no? Y buscar oportunidades también. Yo me aburro muy fácil, Mar, también. Eso es lo que me pasa. Entonces, por eso estoy buscando todo el tiempo. Ah, no, pues ya hice la serie de ciencia ficción. Bueno, ahora el teatro, ¿no? Más intenso y, ah, bueno, ahora siempre estoy buscando moverme. Ahora, entre hermanos, Marimar, que tú eres la más grande. No. ¿Es Marimar? Mi hermana. Me lleva seis años. Lo siento, hermana. ¿Cuánto te lleva? Seis. Marimar tiene 38. No te lo puedo creer. Nos llevamos la mitad del año seis porque ella cumple en agosto y la mitad del año cinco. Yo tengo 32, mi hermana 38. Es que es muy chistoso porque yo le llevo lo mismo a mi hermano. Y mi hermano tiene 27. Y Gonzalo lo estamos viendo ahora en la desalmada. Ajá. Entonces, ¿entre ustedes se dan consejos, se hablan, se platican proyectos? Mucho. O en algún momento determinado, oye, Marimar, quiero hacer esto, no sé, o que ella te llame, en fin. Mucho. Sobre todo, Marimar y yo. O sea, Marimar, siempre que es profesional, digo, en lo personal también, pero cuando es profesional, siempre como que a la primera que buscamos es la una a la otra, ¿no? Como de, oigan, oye, ¿qué crees esto? ¿Qué opinas? ¿Me conviene? ¿No? ¿Tú qué harías? ¿No? Así, ¿tú qué harías? No, pues yo haría esto. Deja, pienso. Mucho. Con mi hermano, con mi hermano también. Pero mi hermano en eso es más reservado, fíjate, ahorita que me caigo en cuenta. Sí. Al fin hombre. O sea, nos enteramos ya que lo está haciendo y ya sabes, de, ah, sí, empiezo esto. ¿Y cómo fueron los primeros pasos de Gonzalo? Que fueron, digo, yo me imagino que ustedes en algún momento lo platicaron. No imaginamos que mi hermano iba a ser actor, o sea, como que no, no, fue sorpresivo cuando él dijo que quería ser actor y creo que para él el proceso era distinto porque él se llama como mi papá, es el hombre, ¿sabes? O sea, como que al final para él era romper otras cosas, el decir yo quiero, ¿no? Que me parece increíble que lo haga. Además es muy buen actor mi hermano y él se fue a estudiar a Los Ángeles. Él hizo la carrera de actuación en Los Ángeles. Ya regresó y la verdad es que creo que nuestras carreras son muy distintas entre los tres y nos respetamos mucho y cada uno tiene su lugar y su espacio y, bueno, somos afortunados de trabajar los tres, ¿no? Podría haber uno así que no trabajara. Ay, ¿y en algún momento podrían hacer algo los tres? ¿Producir algo? Sería padre, sí, lo hemos pensado. No creo que sea el momento todavía porque ahorita justo estamos como muy metidos todavía en el delante de la cámara, pero en algún punto sí nos gustaría. Mi hermano escribe muy bien. Gonzalo escribe muy bien. ¿Y qué recuerdo de consejos tienes más presente de tu padre, de Gonzalo Vega? Ay, mi papá. Ay, no. Nada más me dice si ve y ya se me ponen los ojos, qué horror. Porque justo su aniversario es el 10 de octubre. Ya cumple, ya la edad de mi hija, cinco años. Qué rápido se ve el tiempo. No, qué rápido se ve el tiempo, sí. ¿De carrera o de la vida? De las dos cosas. De carrera, mi papá siempre nos decía que era una carrera muy solitaria, que aprovecháramos mucho las oportunidades. Pero siempre me decía algo que nunca se me olvida, que me decía, a ti cuando te pregunten si sabes hacer algo, dices que sí y luego ves cómo le haces. ¿Tú sabes bailar pole dance? Sí. ¿No? ¿Tú sabes usar el no sé qué? Sí. Y luego, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le...? ¿Dónde consigo? ¿No? O sea, como acepta el reto siempre y luego ya ves este... ¿Qué haces para lograrlo? ¿Qué haces para lograrlo? Y en lo personal, mi papá... Yo creo que una de las cosas... Para mi papá era muy importante que mis hermanos y yo fuéramos buenos hermanos, ¿no? Y creo que lo somos. Que cuidáramos a mi mamá también, ¿no? O sea, somos... Mi mamá, yo y mis hermanos sí somos así como... No somos... O sea, si nos conoces va a decir, ay, no es cierto, Surya, tienes dos semanas sin hablar con tu mamá. Pero en nuestro sistema somos muy cercanos. O sea, y sí nos contamos todo y nos cuidamos todo y nos queremos mucho. Somos una buena familia disfuncional. Creo que es un buen término. Y mi papá me decía mucho que aprendiéramos a perdonar en la vida, ¿no? Que a mí mi papá me decía Susa, ¿no? Y siempre me decía que yo era muy necia. Pero había algo de eso que le gustaba. Justo ayer platicaba con Oca que su papá se murió más reciente que el mío. Oca que está en las juanas. Que para Oca fue un proceso duro. Y le decía que ahorita estarían orgullosos, ¿no? Los dos de lo que estamos logrando. Porque al final yo siempre fui muy terca y eso me trajo muchos problemas con mi papá. Porque aparte yo era la única que lo enfrentaba. Porque mi papá enojado, sí, era como... Por las buenas era el más bueno. Pero pegaba un grito y era así de... Ese bozarrón que tenía. Y siempre fui muy terca y siempre me decía no hagas esto y lo hacía, ¿no? Y siempre me... Siempre fui en ese sentido creo que un dolor de cabeza. Y me fui a vivir con el novio súper chiquita. Y luego me caso con el... O sea, como esta cosa. Pero él me decía siempre salen las cosas bien. Entonces sigue... Sigue terca. Sigue tu intuición. Sigue así. Y pues eso hecho. Seguramente está muy orgulloso. Sí, yo también creo. Mi papá festejaba mucho nuestros logros. Para él era como... Él sí... Yo siento que él sí vivía a través de nosotros... Cosas, ¿no? O sea... Que a ellos no les tocaron. Lo que sea. Les tocaron otras. ¿No? Pero no les tocó este boom de las redes sociales. Esta cosa de las plataformas. Y bueno, por supuesto, pues... Mis hijos, ¿no? Yo creo que mi papá estaría... Eso es lo que a mí más pesar me da de la muerte de mi papá. Que no conoce a mis hijos. Pero bueno... Bueno, lo conocieron. Pero sí. Sí, por supuesto. Él te mandó a tus angelitos para que los tuvieras. Sí. Y debe estar muy orgulloso de ti, Surya. Sí. Bueno, pues además del teatro y de la serie, ¿qué más hay? ¿Qué más viene? No manches. A partir del... Bueno, el teatro estrenamos el 5 de noviembre en el Virginia Fábregas. Ahí vamos a estar. Ya pronto daremos horarios. Vamos a estar viernes, sábados y domingo. Viernes una función, sábados dos funciones. Domingo es una función. Vean La Venganza de las Juanas. Ten 190 países. Y bueno, esperando el estreno del refugio a ver cuándo me dan fecha. Y por ahora, en diciembre, vacacionar un poquito. Y nada. Y ya. Pues algo que le quieras decir a tus seguidores, Surya. No, que muchas gracias por el apoyo. En verdad los leo. Y algo muy bonito de este tipo de contenidos y de este tipo de contacto con el público es que los puedes leer, ¿no? Existe esta cosa como inmediata de la respuesta. Entonces, sí los leo. Siempre los leo. No siempre contesto todo, pero siempre estoy pendiente de lo que dicen, lo que piensan. Y siempre muy, muy agradecida con el apoyo. Gracias, Surya, por haber venido, de verdad. Gracias. Toda mi admiración, mi respeto y mi cariño para ti. Gracias. Muchas gracias. Y esta es tu casa. Gracias. Gracias, Surya. Surya Vega, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Ay, ya sabía yo que iba a llorar. Ay, ya me estabas haciendo llorar a mí también. En Casa de Mara En Casa de Mara En Casa de Mara Morita Digital